Para bailar la bamba ¡Ay arriba! ¡Ay arriba! ¡Ay arriba! ¡Ay arre! ¡Yo no soy marinero! ¡Yo no soy marinero! ¡Soy capitán! ¡Soy capitán! ¡Soy capitán! ¡I can hear you! You guys do know that song, right? Yeah. Yeah. So let's finish this out strong. You gotta sing and you gotta clap. Okay, let's get that clap going on. Yeah, you can clap double too. That's okay. That's okay. Thank you.